Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación, tanto a las personas que estáis aquí en directo con nosotros, como a las que lo estáis siguiendo a través del streaming de la Fundación Espacio Telefónica. Y bueno, lo que vamos a presentar hoy aquí es este libro, La Mentira por Delante, obra de Lorenzo Montatore, que nos acompaña hoy aquí. Es un libro publicado por Astiberri, que gira en torno a la figura de Francisco Umbral. Y yo quiero empezar dando brevemente las gracias, tanto a la Fundación Telefónica, como a Astiberri, como al propio Lorenzo, por permitirme estar aquí hoy con él para presentar este libro. Me hace mucha ilusión, en primer lugar porque admiro la obra de Lorenzo desde hace mucho tiempo, pero también porque admiro la obra de Francisco Umbral, es un autor que he disfrutado mucho y que tiene un significado especial también para mí. Así que sin más relación voy a pasar a presentar a las dos personas que nos acompañan hoy aquí. Uno es Lorenzo, pero me va a permitir que antes presente a nuestra otra invitada, Benedict de Brombron, no sé si lo he pronunciado bien, discúlpame, que es profesora titular en la Universidad de Pau en Francia, especializada en literatura y concretamente en la obra de Francisco Umbral, de la que yo creo que podemos decir que es una de las grandes expertas que hay en el mundo académico en torno a la figura del escritor. Ha escrito libros como Umbral, una identidad plural, en 2009, o Mujeres de Umbral, en 2010, Francisco Umbral, Memorias entre mentiras y verdades, en 2014, un título que tiene algo que ver también con el del cómic de Lorenzo Montatore. Es también responsable de la edición de varios libros recopilatorios de la obra de Umbral y ha escrito prólogos a libros del autor, como por ejemplo recientemente el de Madrid, 1940, y también ha escrito numerosos artículos académicos sobre su figura y ha coordinado, entre otras muchas obras, un monográfico de la revista Accionova junto a Juan Carlos Gómez. Y sobre Lorenzo Montatore, autor madrileño de fancine y cómics, actualmente viviendo en Badajoz, un pueblo de Badajoz, es autor, entre otras obras, de La muerte y Román Tesoro, en 2017, Cuidado que te asesinas, de 2018, California Rockets Pool, en 2019, y Queridos Difuntos, en 2020. También es ilustrador en medios como Rock Deluxe, entre otros, y en mi opinión es uno de los principales renovadores del cómic español actual, un clásico moderno, lo llamo yo a veces, una persona que ha sabido reunir toda una serie de influencias muy variopintas, luego tendremos tiempo a hablar de ellas, en una voz personal, propia, muy original, increíblemente original. Y entre esas influencias siempre ha estado la figura de Francisco Umbral, que ya aparece en uno de tus primeros cómics largos, que es La muerte y Román Tesoro, pero no solo eso, sino que además tu sello de autoedición, donde sacas tus fanzines y has sacado también alguna otra cosa de otros autores, se llama Mortal y Rosa, o sea que viene de lejos la cosa. Y como decía, pues hoy estamos aquí para presentar tu último libro, La mentira por delante, un libro que ahora podemos comentar también, que ha sido fruto de una gran labor de documentación por tu parte, has contactado de hecho con la Fundación Francisco Umbral, también con María España, viuda del escritor, que nos acompaña hoy aquí además. Y bueno, yo quería empezar preguntándote, para abrir ya también el debate entre los tres, acerca de la génesis de la obra, por qué se te ocurre hacer una obra dedicada a Umbral y de dónde viene tu interés personal en la figura de Francisco Umbral. Bueno, pues buenas tardes a todos. Esto empieza, bueno, primero diría que mi fascinación por Umbral empieza gracias a un amigo mío, a mi amigo Ramón, que eres de Valladolid y es umbraliano de siempre, y una vez me lo encontré y llegaba a él encima un libro de Umbral y le dije, ¿qué estás leyendo? Y me dijo, tío, Umbral, no lo has leído, tienes que leer a Umbral ahora mismo. Y yo me lo encontré aquí en Madrid, volví a Barcelona y en un mercadillo encontré dos libros, Mis Paraísos Artificiales y Trilogía de Madrid, los leí y quedé completamente fascinado por ellos. Y en el primer cómic que publiqué, La muerte y Román Tesoro, ya metí un guiño a uno de los textos de Mis Paraísos Artificiales. Y luego la génesis de la mentira por delante, pues es un... a que no te atreves. Yo estaba trabajando en una biografía, tenía la idea de hacer una biografía falsa sobre un cantador flamenco que me había inventado, y estaba inventándome su vida y demás, y me quedé atascado, me quedé bloqueado totalmente, no era capaz de seguir con esto, y estaba hablando con una amiga mía, y le dije, mira, no puedo seguir, estoy bloqueadísimo, tal, y la conversación surgió, ¿por qué no haces algo sobre Umbral? Y yo dije, ¿cómo? Ahora mismo. Y al día siguiente empecé a trabajar en ello. ¿Y cómo ha sido la labor de documentación? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacer el cómic? Bueno, el cómic ha sido alrededor de un año, algo menos, lo que me ha llevado a hacerlo. Y la labor de documentación, a ver, ha sido... He tenido que leer mucho, he tenido que leer... Además, la obra de Umbral es extensísima, y ha habido mucho que leer, muchos artículos, muchos libros, ver muchas entrevistas, he tenido que trabajar mucho en ello, pero bueno, resultó fácil porque yo ya tenía... Yo ya venía siendo fan de Umbral, y había leído muchos libros, y entonces, bueno, cuando empecé a trabajar sobre ello, y empecé a pensar en las distintas partes que quería tratar en la obra, pues recordaba, ¿no? Oye, pues mira, en trilogías dice esto, en un ser de lejanías dice lo otro. Entonces iba, recurría al libro, buscaba, iba buscando así partes y demás, y el resto ha sido pues leyendo, leyéndolo mucho y disfrutándolo. Una pregunta tanto para Benedict como también para ti, Lorenzo. En torno a la figura de Umbral, que es una figura compleja, porque hasta cierto punto el personaje que él mismo construyó fagocitó a su propia figura como escritor, y se ha convertido de alguna forma en un icono pop de la modernidad. Muchísima gente conoce a Umbral por sus apariciones televisivas, o por el aspecto físico que cultivaba, pero no necesariamente se ha acercado a sus libros. Entonces me gustaría que comentarais vuestra opinión acerca, por un lado, de esa figura de Umbral hoy, es decir, ¿qué valor, si creéis que se le valora en su justa medida como el excelente escritor que fue? Y por otro lado, ¿qué valor creéis que tiene en el contexto de la literatura de la segunda mitad del siglo XX? Bueno, muchas gracias, y buenas tardes a todos. Vamos a ver, a nivel de la docencia, sobre Umbral, por lo menos, se están multiplicando las tesis, y muchas veces en el extranjero. O sea que en Francia hay gente que trabaja sobre Umbral, en China hay gente que trabaja con nosotros desde China y también, en Rusia, o sea que van comprando los derechos además de traducción, que eso es algo bueno. Y después hay un interés, porque a nivel de los historiadores han visto que en Umbral está el cronista, y que sin leer a Umbral no se puede conocer el siglo XX en España. Esto ya es primordial. Porque en Umbral está todo, está la literatura, pero está la política también, y está la historia, está la sociología, y lo que más me ha gustado en la obra de Loren ahí es que además está el umbral íntimo, personal, que nadie conoce, o muy poca gente, o su mujer que está aquí. Y le decía antes que hay una percepción del dibujante que me ha dejado asombrada de ver cómo había captado tal y como era la intimidad de la pareja entre España, aunque la llame María siempre, porque siempre con la mentira por delante, nadie sabe que María España es España, no es María España. Y finalmente, y Pincho y el niño, y toda esta intimidad está ahí con una poesía que finalmente es el poeta, Umbral. Es decir, que empieza como poeta y cierra como poeta. Y aquí en la obra de Lorenzo lo que tenemos es un cierre muy bonito, es un juego de espejos entre Umbral, que habla, el Umbral mayor que habla al Umbral joven y después al final es el contrario, cierra en que finalmente es el Umbral joven que le dice, Umbral, tienes que seguir adelante. Y la obra sigue viviendo. Hoy en día, después de 15 años de la muerte de Paco Umbral, seguimos aquí y seguimos cada vez más con más trabajo. Sí, yo estoy de acuerdo, vamos, yo creo que está vigente, no hay más que ver también que hace poco hemos podido ver el documental La anatomía de un dandy. O sea, que es una figura que sigue causando interés y fascinación en la gente. Y como bien ha dicho Benedict, no se puede entender los últimos 30, 40 años de España sin Umbral, sin su crónica. A la hora de hacer el libro, Lorenzo, ¿cómo escoge uno las anécdotas y los fragmentos que va a utilizar? Porque no es una, lo vamos a decir también para las personas que no han podido leer todavía el libro, no es una biografía al uso, no es una biografía de Francisco Umbral, es otra cosa, es una especie de revisión de sus textos, una reinterpretación gráfica de algunos pasajes que van construyendo retazos de su vida, pero también de su leyenda. ¿Cómo se trabaja eso desde tu posición? Yo, desde el primer momento, cuando decidí hacer la biografía, dije, bueno, no voy a hacer una biografía. Esto es lo primero que dije. Yo no voy a hacer una biografía sobre Umbral. Porque el propio Umbral, ya decía él mismo, cuando él trabajó en las biografías que hizo, por ejemplo, sobre Larra, o sobre Valle Inclán, o sobre Lorca, él decía, yo hago a mi valle, o hago a mi Lorca. Entonces yo dije, bueno, pues si Umbral hacía su valle, yo voy a hacer a mi Umbral. Y entonces mi Umbral, yo lo que hago son tebeos. Entonces dije, bueno, yo no voy a hacer una biografía sobre Umbral, sino lo que voy a hacer es, voy a convertir a Francisco Umbral en tebeo. Entonces, partiendo de esto, pues simplemente, como comentaba antes, leyendo su obra, artículos, entrevistas y demás, pues fui encontrando esas piezas que forman el puzzle, que es el cómic. Aquí podemos ir viendo algunas de esas páginas. Hay también una gran variedad gráfica, no hay una secuencia igual a la anterior, o a la siguiente. Vas cambiando muchísimo de tono. ¿Hasta qué punto eso es un proceso intuitivo para ti? ¿Cómo trabajas eso? ¿Te lo pide el texto o es algo más deliberado? Tú ya sabes, Gerardo, que yo soy bastante... que yo voy a lo que salga. Voy a lo loco y es bastante... Mi trabajo es bastante intuitivo. Aunque sí que es verdad que luego muchas veces incluso me pasa que de repente he elegido esta paleta de color para hacer la parte en la que hablo de Miguel Delibes y de repente digo, inconscientemente he usado el verde, que tiene mucho que ver con la naturaleza, con Delibes, con tal, no sé, cosas así, ¿no? Que me suceden mientras trabajo. En otras, a lo mejor, ya lo hago más deliberado, pero yo trabajo mucho por intuición y trabajo mucho un poco... también a lo que va saliendo cada día. Luego, a nivel de estructura, ahí sí que tengo entendido que en este libro has trabajado a posteriori, ¿no? Para poder organizar bien cada secuencia. Claro, una vez tenía hecho bastante parte del trabajo, pues eso había que darle un orden, ¿no? Aunque la obra, bueno, quienes la han leído ya lo verán o quienes no la han leído lo verán, se repite, se vuelve a lo dicho anteriormente y demás, aunque hay una separación más o menos por temas, por los distintos temas, que son los temas capitales de Umbral, ¿no? La política, el erotismo, la memoria, ¿no? La infancia. Y entonces, una vez tenía más o menos partes de todos estos temas, llegó la hora de montarlo. Y ahí fui haciendo el puzzle con ayuda también de algún amigo, autor, como tú sabes, Antonio Hitos, que me ayuda mucho siempre en mis obras. Y aquello fue tomando una forma, también me ayuda a mi editora, desde Lucía, hasta aquí. Y así fue formándose el puzzle. Y ese puzzle, Benedict, antes lo decías un poco, pero ¿tú crees que refleja bien la complejidad y las múltiples facetas de una figura como Francisco Umbral? ¿Echas algo en falta? ¿Algo que...? Mira, me he leído cinco veces el libro y no he terminado de encontrar todas las referencias y estoy buscando donde hay huecos, donde falta algo. Ya le había dicho unas cositas y tal. Sí. Bueno, ya he apuntado tres cosas que aquí me faltan en el libro, pero todo lo demás está. Es decir, que es un puzzle, pero que va pasando de todos los grandes hitos, de todo lo que pasó en España desde 1960 hasta el 2000 y pico, y es impresionante. No sé cómo, o sea, pasa del cine a la canción entre las entrevistas que nos saca desde YouTube, que está todo, además. O sea, que la gente joven, además, puede ir a ver el programa de Sánchez Dragó, puede ir a ver la entrevista con Lola Flores, puede ver lo de Mercedes Milá, por supuesto. Sí, alguien no lo ha visto. O sea, que hay, además, además del movimiento, porque esto está, además, el movimiento geométrico, está a tono, están todos los TVOs y los dibujantes de la codorniz que está detrás, que es una maravilla, pero todo encaja de una manera tan natural que me ha dejado de verdad impresionada, porque está la movida, porque cuando saca a los literatos te saca a los Ramones, por supuesto, pero al final te sale Ramoncín. Y Ramoncín, pues, nada, encadena con la canción, encadena con la movida, la movida encadena con la bobia, la bobia es el café de Almodóvar. O sea, que pasamos de todo. O sea, y es, de verdad, que me ha dejado impresionada y creo que hay una dinámica que no es una biografía, o sea, no te puedes dormir e incluso, bueno, hay para hablar, además, me encanta porque yo que he estudiado tanto el chili que viene a la 20 y muermo. Eso, genial. O sea que, y hoy he disfrutado muchísimo. Eso ya va a ser un regalo de Navidad para muchos amigos míos. Ya está. Qué bien. Pues, al hilo de esto que comentas, claro, Umbral, cuando llega a Madrid se entra en contacto con toda la contracultura, con toda la cultura underground, que luego se va a concretar en la movida madrileña. Tenía una gran relación con la cultura popular y con ese underground. De hecho, antes lo comentábamos, antes de empezar la charla, que él colaboró en revistas como Hermano Lobo, como Por Favor, como El Jueves. Bueno, es que él decía que si iba a un kiosco y veía una revista en la que no había colaborado al día siguiente ya estaba llamando a la redacción para... No, lo más difícil he encontrado hoy día son los fanzines también. Claro. Como Bang y tal, donde estuvo y esto se ha perdido. Claro. Claro, eso debe ser muy difícil, pero entendiendo esa relación que él tenía con todo ese mundo, y aquí va la pregunta que ya verás que es un poco difícil o quizás no, ¿qué crees que habría pensado Francisco Umbral de este cómic? Yo. Tengo que contestar yo a esto. Bueno, la pregunta era más bien para Benedict, pero ella enseguida la ha esquivado. No, no, le hubiera encantado. Le hubiera encantado porque es una marea, además, de dandismo, que también viene en el libro. Es una manera de propaganda porque fue uno de los primeros literatos en saber lo que era venderse. y el poder de la imagen. Hay que ver que el poder de la imagen empezó en España, sobre todo, con las primeras elecciones libres del 77. Ahí hubo, bueno, y después que Suárez fue uno de los grandes que trabajó también en radiotelevisión española. Entonces, el poder de la imagen, además, no hay que olvidar que Umbral pensó en algún momento en ser pintor. O sea, y tenía muchísima amistad con todos los pintores en todas las galerías, los escultores y tal. Y esto, pues, esta sensibilidad se ve en la poesía, se ve, bueno, en muchos libros suyos o en folios que están por casa, pues hay muchos dibujos hechos mientras estaba llamando por teléfono o cualquier cosa como todo el mundo. Pero, bueno, y todo lo que ha pintado y ha dibujado para Pincho. O sea, que yo creo que le hubiera encantado, además, de ser protagonista porque, como le decía antes, yo creo que en España de biografía de escritores en cómic es el primero. Es el primero. Entonces, yo creo que es un trabajo muy logrado. Eso sí. Antes hablabais del estilo de Umbral y del uso del cheli, ¿no?, que hace Lorenzo en el cómic. Pero tú, en realidad, siempre has tenido muchos referentes, bueno, tienes referentes muy variopintos, se pueden comentar también si quieres, ¿no?, pero que vienen tanto de la cultura más popular como de la alta cultura, si queremos utilizar, aunque esa distinción, claro, tú no la haces. Yo no hago esa diferencia y yo creo que Umbral tampoco la hacía. A él le parecía igual de interesante cómo hablaba un kinky que las palabras que inventaba Bajin Klan. Me parecía igual de interesante y a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, a mí me gusta tanto Arniches como me gusta Max y me gusta cómo hablan en mi pueblo y me gusta cómo hablan en mi barrio y me gusta cómo habla Gómez de la Serna y cómo escribe Gómez de la Serna. Me parece que esa riqueza de lenguaje es muy interesante y yo siempre he intentado con menos suerte que Umbral captarlo y a Umbral también pues le era algo que le fascinaba ¿no? Berenice. Eso se aprecia mucho en todas tus obras no solo en La mentira por delante. Sí. Siempre has bueno, siempre has dicho que has robado mucho a Umbral y a otros también ¿no? Sí. A Gómez de la Serna Arniches como has mencionado. Sí. Yo creo que hay mucho de Bajin Klan también en tu obra y bueno, alguna vez lo he comentado contigo ¿no? Que no son referentes habituales en una persona de tu generación y me gustaría me parece que es interesante que comentes un poco de dónde te viene esa afición a los clásicos y esas influencias. Pues fíjate que debe ser porque yo en mi casa en mi familia tengo mucha diferencia de edad con el resto de toda mi familia y entonces ese mundo adulto estaba siempre presente ¿no? y a mí me interesaba muchísimo y yo te lo he dicho a ti alguna vez a mí de pequeño me gustaba igual Bola de Dragón que Gila tenía para mí la misma importancia o sea a mí salía Gila en la tele y yo me encantaba y por mi casa había estaba el dicenario de Cole y había libros de Jardín de Jardín Poncela y cosas así entonces yo creo que de ahí me viene un poco es verdad que tuve unos años que no estuve muy centrado no estuve muy muy metido en ese rollo pero cuando empecé a encontrar un poco la voz haciendo cómic dije pues está claro de aquí es de donde hay que beber si es lo que yo he mamado es lo que a mí me gusta es lo que he leído y así podemos ver como se ve ahora en pantalla páginas que remiten directamente a Tono a Migura pero también a Super Mario Bros a los dibujos animados de la Alpa y a toda la tradición del cartoon tanto en cómic como en animación claro es que es lo que te digo yo de pequeño lo mismo estaba jugando al Super Mario Bros que de repente veía unos dibujos de la Warner o que no sé por mi casa había un libro desde el Ives y yo sin entender absolutamente nada yo me lo leía porque aquello pues me hacía cosquillas y me gustaba ¿sabes? y entonces para mí todo eso es un imaginario que se crea y que lo tienes ahí y que al final pues sale Benedict respecto al lenguaje tan cuidado de Umbral ¿qué destacarías tú? y por otro lado ¿crees que es un lenguaje que se ajusta bien a la narrativa gráfica de un cómic? es que en Umbral tienes de todo tienes desde la poesía o sea el lirismo puro hasta lo más barroco pasando por el cheli porque fue uno de los primeros en promover el cheli y se interesaba por todo eso es verdad lo que decía Loren antes es decir que era una mente muy abierta y un observador y esto se ve mucho en la obra en que tantos paseos por la naturaleza y tal o por Madrid pateando como hacía y finalmente se empapaba de lo que veía es que yo creo que el escritor antes que todo es un observador y esto pues nada se entra y después bueno él tenía la suerte de ponerse a la máquina de escribir y en un cuarto de hora te sacaba una columna lo que para nosotros es imposible pero era empaparse ahí también sale toda la naturaleza porque esto está y bueno tenía amigos en todos los ámbitos y esto es una riqueza enorme enorme y a nivel del lenguaje bueno pregunta a los traductores cómo sufren no me puedo imaginar desde luego que no debe ser nada fácil traducir a Francis Cumbran también él representa de alguna manera un un arquetipo de escritor que quizás no sé esta es mi impresión tú corrígeme si me equivoco que quizás muere con él ¿no? una manera de entender la escritura voraz al mismo tiempo elevada sublime pero también de tratarla como un oficio que es lo que para él era el periodismo yo no sé si es un mundo el que termina con él ¿no? una manera de entender todo eso mira lo podríamos ver de dos maneras primero Umbral como lo sabes escribió muchísimo son 117 libros más de 50.000 artículos y voy encontrando todos los días más o sea que habrá más entonces el problema es este es que la gente dice no es que iba repitiendo no eso la gente le conoce a través los artículos pero no a través de la obra escrita de la narrativa y tal era para mí un escritor que quería romper es un heterodoxo pero todos los heterodoxos son unos genios y son los que van poniendo los cánones 40 años antes de que caigan esto es el problema de la academia que vivimos muy atrasados esto es una apertura enorme entonces ahí por supuesto experimentando pues llegas a un límite en que la gente nadie puede plagiar a Umbral hoy en día nadie puede escribir como él ha llegado al límite pasa lo mismo con la política cuando has tenido durante años un buen político un buen alcalde pues el que viene después siempre sale mal es lo mismo y ha llegado a un top que la gente pues tiene que romper de otra manera o tener otra visión de la literatura para llegar a ser un gran escritor se me ocurre quizás que la influencia de Umbral o esa emulación que se puede llegar a hacer de su obra puede resultar más interesante a través de medios que él no cultivó como puede ser por ejemplo el cómic no sé qué pensáis de esto si es más adecuado eso que intentar replicar su prosa o su vida a través de una novela es difícil intentar replicarlo como dice Benedito es imposible sin embargo leí una vez a alguien que decía es imposible salir indemne de leer a Umbral lees a Umbral y quieres copiarle porque tiene mucho estilo se te pega se te pega se te pega a Umbral pero aún así es dificilísimo seguirle el paso es que son las metáforas una metáfora una metáfora de metáforas vamos era constante además esa capacidad que tenía de mezclar lo más elevado con lo más bajo que estabais comentando que te puede hablar con el mismo interés y con el mismo lirismo de la cosa más sublime y de la cosa más vulgar sí, eso es sí, le interesaba todo le interesaba lo que decía antes le interesaba el habla de los barrios ya sea de Serrano ya sea de Vallecas pero después detrás de todo eso tienes una cultura internacional impresionante claro impresionante es decir que se abre a la literatura alemana se abre a la literatura inglesa la francesa la conocía perfectamente la conocía muy bien o sea todo lo que es Rimbaud Baudelaire tal es una maravilla te abre y es lo que me ha gustado en Lorenzo porque finalmente todos los dibujos suyos abren como abren las obras de umbral a otras ventanas ventanas que te saltas y tienes referencias múltiples y llega a la metáfora que para mí es la mejor metáfora del libro que es la de la bufanda que está genial esto es sí también ha pasado por aquí que lo recuerda y ahora acabamos de ver una página que a mí me emocionó mucho que es la página en la que uno de tus personajes Centramina que es la protagonista de Cuidado que te asesinas se encuentra con umbral y hablan de algo que antes habías mencionado de ese paseo de ese salir le devuelve el guiño sí claro le devuelve el guiño lo de la noche en la noche sí que que yo utilicé en Cuidado que te asesinas no sé si consciente o inconscientemente no yo robo pero no a veces no me doy cuenta eres como como un cleftómano ¿no? de la literatura sí yo no sé es como que está ahí sale y ya está y entonces decidí que que Centramina le devolviera el guiño a a umbral y saliera ahí y le dijera y además le hice una palabra que me gusta mucho de umbral inventada por umbral que le dice tiempísimos invernos hay muchos de esos giros en la habla de Centramina también hay mucho en esa obra de Vallinclan que es un autor que yo creo que a umbral le interesaba también mucho bastante es un autor admirado por él bueno de alguna manera se cierra el círculo ¿no? en esta obra se cierra el círculo sí porque yo hice mi propio sableo también a Vallinclan en Cuidado que te asesinas y aquí quería bueno leyendo trilogía de Madrid veo esto de la entrevista imaginaria entre entre umbral y Vallinclan y dije bueno esto es oro esto es oro puro entonces tomé parte de de ese libro y parte que me inventé en esa conversación que tienen ellos dos y creo que es muy interesante ¿no? que porque al final las referencias de umbral también hablan él habla de él mismo a través de sus propias referencias cuando sale Gómez de la Serna igual ¿no? que se le ha comparado tanto a umbral con Gómez de la Serna pero eso es la percepción del tiempo y eso nos viene muy bien ahora porque finalmente nosotros también hablamos con Vallinclan al leerlo hoy en día o sea es una readaptación temporal del paso del tiempo y además yo creo que que hay pocas cosas que hablen más de una persona que sus lecturas que las lecturas que hacen los escritores a los que admira eso se puede decir de umbral pero yo creo que también se puede decir de ti Lorenzo esos escritores que a ti te llenan y que a ti te inspiran dicen mucho de tus intereses y tu manera de ver la vida también ¿no crees? claro sí 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 todos estos referentes que hemos comentado antes pues son al final lo que forman aunque luego uno se va despegando se quiere ir despegando de los referentes y al final te van saliendo ya cosas tuyas y tal pero están ahí y te van formando yo creo que en este libro es donde más sintetizado está todo ese universo en una voz propia ya los referentes ya no son tan directos ¿no? en cada secuencia ya no ves tan claramente la voz de ese referente sino que ya se ve tu voz propia sí puede ser yo aquí he hecho un poco lo que me ha dado la gana y y yo creo y he disfrutado muchísimo además te lo comentaba una vez que de todos los cómics que he hecho es el que más he disfrutado con diferencia he disfrutado muchísimo no sé si ha sido por el hecho de no estar utilizando textos míos sino poder poder coger de otro y hacer un poco lo que te da la gana y tal pero lo he disfrutado muchísimo lo he disfrutado muchísimo yo creo que se nota y y creo que te va pasando al principio pasa una cosa cuando tú tienes estos referentes de los que estamos hablando al principio parece que quieres que se noten ¿sabes? quieres que se note que está ahí tono o que está ahí arniches o tal y luego al final ya como de manera inconsciente sin pensarlo pues ya te va saliendo una cosa tuya propia ¿no? esa amalgama de cosas y más procesado ya de manera instintiva sí otra cuestión que me gustaría plantearos que yo creo que tiene que ver tanto con la obra de Francisco Umbral como lo que podemos ver en el libro es la mezcla constante de humor y drama aquí podemos encontrar episodios ciertamente divertidos de la vida de Umbral por supuesto vais a encontrar la archiconocida entrevista con Mercedes Milá y esa frase yo aquí he venido a hablar de mi libro pero luego va a haber momentos por ejemplo como este de Umbral jugando con su hijo Pincho hay una mezcla de drama y humor constante que al final eso es la vida también la vida es una mezcla de momentos duros y de momentos felices pero Benedict ¿tú crees que refleja bien ese equilibrio entre unos momentos y otros lo que fue la obra de Umbral? en el libro me refiero si por supuesto hay que pensar además bueno además del problema de la muerte de Pincho que esto fue un drama y además hay un umbral anterior a 1975 y un umbral posterior esto habría que estudiarlo a fondo porque ahí existe hay una manera brutal todos los libros que salen yo creo que en el año 77 salen ocho libros de Umbral y es una ametralladora es impresionante y es un lenguaje muy muy brutal muy brusco muy que no tiene ya esta esta paz esta poesía que tenía al principio y que al final con los años pues se va apaciguando eso se siente mucho y aquí pasa lo mismo pero pasa a lo largo es decir que no solo pasa de la infancia lo problema bueno Pincho pintando los colores la pintura es así hay una caja en casa de España si lo puedo divulgar con todos los cuentos del niño los dibujos y tal y todas las pinturas y todos estos colores salen ahí es una maravilla y después bueno está el drama está el drama pero de una forma muy con mucho pudor me ha gustado porque yo me preguntaba cómo iba a terminar porque es es muy difícil empezar con la tragedia de la pérdida de un niño porque no sabes cómo ya después cómo puedes encadenar qué hay después y ahí bueno este es un mago porque siempre vuelve a sus pies una croata no sé cómo hace pero finalmente te hace un guiño a todo el movimiento existencialista de los años 60 y entonces todo esto vuelve a lo natural o sea encaja con el ambiente de la época y y es es magnífico y después bueno el juego de espejos el juego de espejos es absolutamente impresionante como el padre se ve en el hijo y reconstruye la niñez que no ha tenido finalmente porque o uno no lo recuerda o no ha tenido padre esto es esto lo hace lo hace muy bien y además muy sentido esto está muy bien si son cosas que la verdad es que cuando estaba leyendo y documentándome me me sorprendieron mucho cuando vas descubriendo esas facetas tiernas esos momentos duros digamos que es la parte que más desconocía de Umbral yo conocía más el tono más humorístico y el tono más 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 duro más aquello del cuchillo carnívoro ¿no? sí y descubrirle así descubrirle de esa manera descubrirle tierno y descubrir ese drama y demás la verdad es casi una sorpresa y y me costó trabajar en ello claro ¿alorabas en cada momento mitigar ese drama con un momento posterior de humor para alternar? no a mí me parecía que había que contarlo como fue y ya está como fue y ya está él lo aborda de esa manera en Mortal y Rosa él está escribiendo una especie de diario de su vida y de repente en su vida pasó esto y lo aborda y lo plasma y ahí está y yo decidí hacer lo mismo tal cual hay otra cuestión que a mí me parece que puede emparentar la figura de Umbral y su obra con el cómic como medio que es la percepción que puede tener mucha gente de ambas cosas como algo frívolo el cómic durante mucho tiempo ha arrastrado ese sanbenito de arte menor o de medio más bajo comparado con otras formas más elevadas de cultura y de hecho muchos de los autores que se atrevieron a ser los primeros a tratar temas serios a través del cómic tuvieron esas acusaciones de frivolidad por ejemplo le pasó a Art Spiegelman autor de Maus que es una obra que trata sobre el holocausto y tuvo esas críticas en los años 80 ¿cómo se atreve usted a tratar a través de la historieta de algo tan tan bajo como esto un drama tan duro y a Umbral también se le ha acusado de frívolo de hecho me he permitido rescatar una cita de un artículo tuyo Benedit en el que dices tratas de ese tema de la frivolidad en la obra de Umbral y dices a quien se digna poner en tela de juicio la hipocresía reinante se le tilda de frívolo o de perverso me gustaría que me comentarais como veis ese tema de la frivolidad en la obra de Umbral y si tú has tenido en cuenta un poco esa conexión que puede haber entre una obra que mucha gente ha criticado por eso y un medio como el cómic bueno a nivel de la frivolidad sí escribí un artículo bastante largo porque siempre salía lo mismo que si Umbral con la jet jet que si Umbral escribía en las revistas menores y tal y contesté un chico que trabaja desde los 15 años no puede ser tachado de frívolo porque hay que ganarse la vida y ganarse la vida pues es bajarse a lo más bajo si hay que ganarse la vida hay que vivir después bueno de frívolo yo creo que la gente como mucho en Umbral se lo toma al pie de la letra es decir que Umbral sabía perfectamente cuando codeaba con la jet jet lo que la jet jet pensaba de él y como él finalmente utilizaba a los que pensaban utilizarlo porque si no salías en las negritas no eras nadie entonces bueno es una manera de decir bueno yo quiero estar ahí entonces estoy bien con Umbral pero bueno en fin la frivolidad es otra cosa para mí pero yo también creo que le divertía un poco jugar a esto él decía una vez dice ahora todas las famosas se han puesto a escribir libros pues ahora yo salgo en la tele a él le gusta jugar con eso yo creo y tal yo bueno sobre el tema de la frivolidad la verdad es que está el tema con Arturo Pérez Reverte que lo tachó de frivol que tenía mucho estilo pero que no ahí no había nada nada más que eso y él le contestó que sin estilo pues no había no había escritor y creo además que también es una generación es decir toda la gente que tenía unos 40 años en los años de la transición y tal que había luchado tanto por la libertad y tal pues todo este humor y toda esta ironía la juventud actual no la entiende no la entiende porque había que vivirlo y veo gente por ejemplo como Manuel Vicente que con Manuel Vicente cuando presentaron el libro de lo que habían escrito la obra de teatro Cabaret Político lo presentaron en una huevería era así para los helechos arborecentes había invitado a los pegamoides o sea era una manera de decir bueno me río también de lo que he hecho pero que no es tan diferente a lo que había hecho décadas antes Gómez de la Serna y toda esa generación con lo que se llama la otra generación del 27 también exactamente claro sí esa la otra generación del 27 como la generación menor por dedicarse al humor y demás o eso de Gómez de la Serna pues toda la relación con el circo con el rastro con todo esto se veía como algo cuando en verdad era vanguardia era pura vanguardia es el humor del 27 con Jardiel Boncelo y tal o sea que ahí viene todo y ahí entra en ese mundo cerramos un poco como habíamos comenzado con todo el tema de la contracultura ahí el cómic tiene mucho que decir y en ese momento aparece como como un arte totalmente conectado con todo lo que está pasando en ese momento la transición en los primeros años 80 de ahí también mi pregunta ¿no? es frívolo o hay gente que considera frívolo el cómic pero al mismo tiempo es un medio que ha demostrado que puede estar a la vanguardia de los cambios sociales y tratar cualquier tema claro, totalmente lo que os decía antes que finalmente en Francia hace pues por lo menos 10 años en que se estudia el cómic en la universidad y esto funciona mucho y bueno y el es el noveno arte o sea que y yo creo que la novela gráfica tiene mucho más por venir quizá que la literatura hoy en día más potencial quizás sí, de público seguramente crecimiento eso sí pues si os parece creo que puede ser un buen momento para dar paso a las posibles preguntas que haya del numeroso público que nos acompaña de aquí no sé si alguna persona tiene curiosidad o quiere hacer alguna pregunta si es así que levante la mano por favor e irán a llevar el micrófono para que puedan intervenir hola es un placer la verdad estar aquí con vosotros la verdad que es un exitazo que hayas hecho este libro Lorenzo porque creo y lo hablaba con Benedito hace poco yo soy Alex Prada encantado porque hacía falta este golpe no digo pop o no digo gamberro pero sí todo eso le hacía falta mucho a la figura de umbral porque si algo que se reconoce de umbral y nos ha pasado cuando lo hemos conocido como lectores es el prejuicio cuando seguramente tu amigo iba con el libro dirías joder y este leyendo umbral de que va me pasó igual y me pasó con un amigo de Valladolid también que quizás lo tienen más cerca y vivían en esas tenerías tan maravillosas que él describe en sus libros pero me parece algo que hacía falta que fíjate no sé si hay otra biografía que esa piedra de Ana ¿cómo se llama? Ana Ana Caballer sí esa cosa que está ahí y no se ha hecho otra gamberrada esa cosa que nos hacía falta al otro lado de ese libro y yo creo que esto ha llegado en un momentazo que hacía falta esa pedrada para decir por umbral es el tío más gamberro y más vanguardista y más moderno que hemos tenido a la vez del mejor poeta claramente el que mejor ha hecho esa forma de escritura lírica y te quería preguntar si tu trabajo ha sido totalmente solo y después han llegado todos los que conocen también Umbral Benediz la fundación que me parece maravilloso que os hayáis unido porque no podía no haber pasado pero el mundo umbraliano más catedrático que es maravilloso yo los voy conociendo y es una maravilla estar a su lado de repente se ha juntado con un tío que viene del pueblo de Extremadura y que se ha hecho su cómico currándose todos sus libritos de aeuro que eso es una maravilla también que tenemos tantos libros antiguos que están muy cercanos en nuestras manos y quería preguntarte eso si ha sido esta conexión posterior y ha sido un trabajo solitario o te entraron ganas de ese fetichismo supongo que cuando uno está estudiando tanto una figura dices joder me voy a llegar más a la onda a la dacha a llamar timbre ganas me han dado por eso ha sido un poco las dos cosas la fundación desde el primer momento yo contacté con ellos y desde el primer momento les dije que pensaba hacer un cómic sobre Umbral y a ellos les pareció muy bien pero por otro lado también ha sido un cómic un poco solitario aunque Benedict también me echó una mano me corrigió alguna cosa me dijo no esto no pero 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 ha sido un cómic solitario en el sentido de que como decía yo he salido de la biografía al uso no ha sido una biografía ortodoxa por lo tanto no he requerido esa documentación exhaustiva sino que yo me he centrado en su obra en entrevistas en artículos y demás y es muy emocionante venir la verdad el libro a mí me ha emocionado mucho ese juego de espejos me ha parecido un logro creo que para ti como estudiosa número uno creo que ha sido un gran hallazgo esos momentos como son como anuncios pausas entre la trama en el cual de repente Umbral Joven se encuentra con un umbral maduro umbral maduro con el umbral viejo después va a la vuelta esos pequeñitos que él lo hace muy bien en otros cómics yo lo conocí en Román Tesoro porque había un trocito de umbral ya te lo comentamos y dije joder que guay que de repente de esa mini viñeta haya salido este libro tan maravilloso muchas gracias muchas gracias por la pregunta al hilo de esa pregunta claro también yo creo que tiene todo el sentido que la obra de alguien como umbral que fue muchas cosas fue provocador fue conoclasta fue vanguardia no se anquilose no se fosilice y se quede como solamente en el ámbito académico más vetusto con todos los respetos porque yo pertenezco también a ese ámbito o sea que que es fuego amigo pero pero que que está bien que se convierta en una figura pop en una en una en el protagonista de un cómic sin ningún tipo de de respeto malentendido a su figura ¿no? sí sí claro claro o sea el respeto está ahí porque el cómic está hecho desde la admiración totalmente pero al mismo tiempo hay un poco de gamberrada y hay un poco de lo que decía antes yo he hecho yo he hecho un poco lo que me ha dado la gana y he hecho un poco lo que me ha dado la gana porque creo que que es así como a Umbral le hubiera gustado como como él lo hubiera abordado me me parecía lo correcto me dijiste cuando tuve la ocasión de entrevistarte una cosa para finalizar muy bonita y era que no sabes si le hubiera gustado el cómic a Francisco Umbral pero sabes que no le habría gustado que hubieras hecho una biografía al uso sí claro sí 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 eso es o sea yo no sé si le hubiera gustado pero si hubiese hecho una biografía ortodoxa seguramente no no le hubiera gustado nada seguro ¿alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta? hola hola gracias por la presentación y por venir a hablar de tu libro Lorenzo la pregunta que tengo es para trabajar en este libro has sentido que has tenido que modificar algo tu tu dibujo o tu discurso gráfico para intentar acercarte al autor o sea al autor original que va que va me he lanzado a por todas a lo que saliera como decía antes estaba súper a gusto con los textos y lo que sí que me ha costado mucho ha sido las caricaturas claro hay un número grande de caricaturas en el libro porque están las famosas negritas de umbral todo el rato paseándose por el libro y claro eso requería de hacer mucha caricatura y mucho retrato y bueno ha sido un trabajo la verdad es que laborioso pero pero no no he tenido que modificar nada al contrario ya te digo que que he trabajado muy a gusto el cómic con el que más a gusto he trabajado de los que he hecho hasta ahora creo que había otra mano levantada dos manos pues mi pregunta también va en torno al dibujo tienes un personaje al final muy icónico y solo se ha apostado por un perfil no me resulta curioso o sea lo has simplificado tanto me gustaría preguntarte cómo has llegado a esos niveles de caricatura con umbral y el resto de personajes y influencias digamos de a nivel de dibujo que quizás se ha hablado menos de otros autores quizás que te hayas podido inspirar o sean tus referentes para abordar esta obra quizás con algo tan complejo y hacerlo tan fácil y tan tan pues de deleite para pasar las páginas rápido y empaparte y querer volverlo a leer y disfrutar el dibujo gracias pues bueno referentes un poco los que hablamos yo he mirado mucho para atrás a tono a miura a dibujantes de la codorniz y luego no hago algún guiño incluso me permito hacer un guiño a Jim Budrin meto por ahí una especie de Frank no sé si tú lo has visto Gerardo si te diste cuenta y y eso y el trabajo de las caricaturas pues bueno era un trabajo la verdad es que me gustaban mucho no sabría decirte nombres en concreto pero me gustaban mucho los caricaturistas de la de la época de guerras ¿no? y el tema del perfil fue porque yo tenía caricaturizado ya a umbral de perfil y dije bueno como él tenía esa pose tan tan quieta ¿no? parece que siempre tenía el mismo gesto dije bueno pues así se va a quedar voy a dibujarlo siempre así de perfil y entonces el resto de personajes del libro están todos de perfil excepto los Ramones que me fue imposible dibujarlos de perfil y y por eso por eso salen todos de perfil había otra pregunta por aquí al frente alguna otra pregunta mientras alguien se anima Lorenzo ¿por qué no nos cuentas qué personaje te costó más caricaturizar? porque hay muchos hemos han ido apareciendo por aquí pero sale Pérez Reverte sale tenía un sistema muy bueno para las caricaturas y es que tenía a mi madre y a mi hermano de conejillos de indias dibujaba la caricatura hacía las que más me costaban hacía retratos más realistas iba restando líneas iba restando partes hasta quedarlo en una cosa como más sintética y cuando lo tenía se lo enseñaba a mi madre o a mi hermano y les decía ¿quién es? sin decirles absolutamente nada más y si lo reconocían pues ya estaba es un sistema infalible ha funcionado ha funcionado por completo sí, sí bueno ¿alguna otra pregunta? ¿alguna persona se anima? es una ocasión única la que tenéis después ya no le vais a poder preguntar nada no, no, no ya no respondes fuera de yo creo que he hablado demasiado hay una señora ahí no se oye no se oye ¿ahora? ahora sí bueno, me ha animado me ha dado un poco de apuro me gusta mucho la lectura en general leo todo tipo de géneros pero de umbral por aquello de los prejuicios no había leído nada me ha encantado la presentación porque esto da un giro en el concepto que yo tenía de él me parecía una persona diferente a la que retratáis y me gusta ver este otro concepto de él así que lo que quiero es que me sugiráis algún tipo de lectura que fuera atrevida divertida simpática para seguir leyéndole es una buena pregunta porque hay mucho donde elegir pero algo que digas venga, con esta te enganchas sigue leyendo sobre él es que es tan distinto todo claro, es que mucho hay mucho humor depende de los géneros que bueno a mí el libro preferido pero es el más profundo es un ser de lejanías porque Mortal y Rosa para mí es un libro aparte claro es un ser de lejanías después a nivel de humor bueno está en las respetuosas está en las memorias borbónicas sí yo hay uno que me gusta mucho que que no suele salir a lo mejor entre sus más que es el hijo de Greta Garbo sí puede ser el hijo de Greta Garbo que está dedicado a su madre a mí me gusta mucho es uno de mis favoritos de humoral bueno después todo lo que es travesía de Madrid es una maravilla sí o sea nada empezaré con el hijo de Greta Garbo gracias has ganado estupendo alguna otra pregunta por ahí se ha levantado una mano hola hola bueno enhorabuena lo primero gracias y bueno yo mi pregunta es yo conozco tu obra toda y la mayoría de la obra de Lorenzo pues son es un o sea cómic dibujos ¿no? que a mí la verdad me cuesta trabajo entenderlos si él lo sabe entonces en esta obra la verdad que es una maravilla porque puedes leer a mí me gusta leer y aquí puedes leer y mi pregunta es los textos bueno casi lo has contestado antes pero bueno el texto que va en los diferentes en las diferentes páginas son de umbral o tú has matizado cambiado texto o como es el texto es de umbral yo lo que he hecho ha sido adaptarlo al formato al medio del cómic pero el texto es de umbral incluso Lorenzo incluso en una página como esta en la que hay un personaje bueno aquí hay algo inventado hay algunas páginas que hay algo inventado un poco porque yo lo que hago es coger a lo mejor sobre el mismo tema cojo una parte una pieza de un libro y otra pieza de otro y para unirlo pues tengo que inventar algo en medio esa es la parte de texto que yo he inventado pero por ejemplo aquí todo el texto es de de Paco claro yo digo Paco ya ya sois íntimos a estas alturas es muy bueno pues no sé si hay quizás tiempo para una última pregunta alguien que que quiera realizarla espera ahora trae el micrófono a ver cómo fue cómo fue el proceso hiciste un croquis de todo lo que querías poner o sea empezaste hay que tocar esto 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 y luego cómo lo ordenaste cómo decidiste qué va antes después cómo lo cómo lo mezclaste cuál fue el criterio es difícil de explicar sí yo hice una especie de esquema en el que apunte los temas capitales de 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 la obra de umbral ¿no? como decía antes y el landismo el tema del erotismo el tema de la política el tema de la memoria de la niñez y demás y una vez tuve ese esquema lo que hice fue rebuscar entre la obra sobre retazos de esos temas y una vez lo tuve todo hecho fue poner un poco de orden a todo por tema pero el orden el orden no es el o sea cuando lo he leído el orden no es cronológico está muy bien lo que decía antes Benedict porque lo tocas vas de una cosa vas a otra algo tal está muy bien es un orden especial pero está muy bien por eso que como ha sido el criterio lo has elegido lo has hecho tú o te ha ayudado Lucía o cómo ha sido un poco intuitivo ha sido un poco intuitivo bueno pues me temo que hemos llegado al final del tiempo yo quiero terminar por supuesto felicitando de nuevo a Lorenzo por el libro dando las gracias tanto a ti Lorenzo como a ti Benedict por estar aquí hoy de nuevo a Stiberi a la Fundación Telefónica también al Espacio Fundación Telefónica y a todas las personas que han seguido esta presentación tanto aquí como en sus casas a través del streaming y por último recordaros que el libro está a la venta allá afuera y que Lorenzo ahora va a dedicar un tiempo a hacer dedicatorias en el libro y os aseguro que son unas dedicatorias maravillosas así que no perdáis la oportunidad muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 Gracias.